En este 2022, la mitad de las llamadas de personas mayores al servicio de teleasistencia no fueron por una emergencia, sino para hablar un ratito. Muchos viven y se sienten solos. Una soledad que se nota especialmente en estas fechas. Alejandro Pérez Vico. Sí, por ese motivo la Administración Pública ya trabaja para combatir la soledad que afecta alrededor de dos millones y medio de ciudadanos solo en nuestro país, afectando sobre todo a las mujeres a partir de los 65 años. Gran parte de ese sentimiento, dicen los expertos, lo denominan como la soledad no deseada y en la mayoría de las veces la razón es la viudedad. Por ello también algunas autonomías ya trabajan para hacer frente a este problema que incluso también denominan como la epidemia creciente que agrava el riesgo de sufrir depresión. Cada miércoles Carlos tiene una cita. Mercedes, ¿cómo estás? Esperándote y esperando. Viene a verla a la residencia y juntos comparten conversaciones, paseos, juegos. ¿Saca sin un 5? Saco. ¿Y otro sin otro 5? El que saque. Y muchas risas. Alegría, alegría, alegría. Para él Mercedes es... Mi nueva abuela. Deja de ser una abuela adoptiva para convertirse en una abuela más. Contarnos cosas, como dos amigos que se cuentan algo cada vez que se ven. Me resulta corto el tiempo que estoy con él. A mí la compañía que me hace es increíble porque yo hacía siglos a que nos jugamos por chis. Carlos es voluntario de Adopta un Abuelo, una asociación que brinda compañía a personas mayores que se sienten solas. Lo mismo hace Amigos de los Mayores y en concreto José. Todas las semanas visita a Lara en su casa. ¿Cómo estamos? Aquí estoy paticoja. Desde hace nueve años vive sola, pero desde que tiene la compañía de José ya no se siente así. Esto me ha gustado, me contenta. Y yo la quiero como si fuera mi madre también. En España más de dos millones de mayores viven solos y en las residencias el 60% no recibe visitas. ¿Cuánto vale el cariño, verdad? Es que no tiene precio. Ellos tienen claro que el mejor regalo en Navidad y siempre es una buena compañía.